Querido amor, hoy descubrí que nunca fue mío tu corazón, que lo que yo soñaba y pensaba, a ti, a ti no te importaba, y solo lastimaste mi pobre corazón. Hoy te digo adiós, porque tú ya tienes un nuevo amor. Rufo, Nueva York, Nueva York. Querido amor, hoy quiero pedirte, que no me preocupes, porque hoy de ti tengo que irme. Hoy desperté, de este sueño sin límite, donde creía ser el dueño de tu corazón. Pero no, quiero ya no quiero más, yo ya no puedo más sufrir, por alguien que no piensa como yo, ni siente como yo, por alguien que no sé, tráeme el amor, ni tiene compasión, yo necesito de alguien que me quiera como yo. Ayúdame, amor, y que tengas mucha suerte. Querido amor, tengo que decirte, de aquel cariño que le tuve yo, pues ya no existe. Hoy desperté, hoy desperté, de este sueño sin límite, donde creía ser el dueño de tu corazón. Pero no, quiero ya no quiero más, yo ya no puedo más sufrir, por alguien que no piensa como yo, ni siente como yo, por alguien que no sé, tráeme el amor, ni tiene compasión, yo necesito de alguien que me quiera como yo. Y hoy ha llegado un ángel celestial, y ese ángel eres tú, 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 Rufo, Nemanjo, Nemanjo. Querido amor, hoy quiero pedirte Que no me culpes porque hoy de mí tengo que irte Hoy desperté de este sueño sin límites Donde quería ser el dueño de tu corazón Pero no, quiero ya no quiero más Yo ya no puedo más sufrir por alguien que no piensa como yo Ni siente como yo, por alguien que no se entregue en el amor Ni tiene compasión, yo necesito de alguien que me quiera como yo Ni tiene compasión, yo necesito de alguien que me quiera como yo Gracias por ver el video.